...en plena memoria electoral, les prometió su apoyo. Entre tanto, COVID-19 se sigue propagando sin freno. Estados Unidos registró de más de 63 mil costarios. Brasil registró las 70 mil víctimas brutales en Venezuela. Otro de los pesos pesados en la Venezuela resultó en la pandemia. Así va la pandemia.